¿Qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy polémico y un personaje que durante los últimos tiempos ha sido muy señalado por la prensa latinoamericana, por la prensa especializada de la Fórmula 1, por declaraciones que suelen ser muy, muy polémicas y para algunos bastante, bastante equivocadas. Helmut Marko. ¿Quién es Helmut Marko? ¿Por qué logró tener una posición de tanto poder dentro de la estructura de Red Bull Racing? ¿Qué logró como piloto? ¿De dónde surgió Helmut Marko? Todas estas preguntas las vamos a responder en este video. Así que por favor no se pierdan, no se les vaya a ocurrir cerrar este video. Quédense hasta el final porque estoy seguro que van a cambiar de opinión sobre el concepto que actualmente tengan sobre el super consultor de Red Bull Racing. Esta es la historia en muchos aspectos desconocida de un piloto que ganó en su momento las 24 horas de Le Mans, que corrió y participó en nueve grandes premios de Fórmula 1 y que en el décimo tuvo un accidente que le impidió continuar su carrera. No nada más en la Fórmula 1, sino literalmente tuvo que retirarse de la actividad como piloto profesional. Helmut participó en la Fórmula 1 y trataba de hacerse un hueco, un lugar en el campeonato del mundo cuando este accidente pues terminó abruptamente con su carrera. El asesor deportivo de Red Bull Racing es famoso por estos polémicos titulares que usualmente generan sus comentarios ante la prensa especializada. Suele caracterizarse por no tenerle miedo a llamar a las cosas por su nombre. También ha tomado decisiones en cuanto a la gestión del equipo Red Bull Junior Team y la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull y es conocido por supuesto desde siempre por tener un mal carácter. Pero antes de que Sergio Pérez llegara a Red Bull ya era muy famoso Helmut Marco por haber tenido problemas con Juan Pablo Montoya en su equipo de Fórmula 3000 en aquel equipo Marco que bueno pues desde entonces Juan Pablo recuerda que Helmut era alguien muy complicado. Pero también se hizo famoso por descubrir a pilotos como Sebastián Vettel y Max Verstappen y llevarlos a la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull. También fue quien le dio el visto bueno a Carlos Sainz, a Jaime Elgrosuari, a Daniel Richardo y a varios pilotos más a quienes les abrió la puerta de la Fórmula 1. Helmut Marco fue muy amigo del campeón póstumo, el único campeón póstumo que ha tenido la Fórmula 1, el austriaco Johen Rind. Marco fue un piloto de la misma generación que Johen Rind, quien fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 1970. Ambos compartieron clase y bueno pues a los 18 años de edad simplemente renunciaron a seguir estudiando y a ir a la universidad y cuando renunciaron a la universidad tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Helmut Marco y Johen Rind decidieron escaparse al circuito de Nürburgring. Decidieron viajar 800 kilómetros conduciendo desde Viena hasta el Nürburgring y llegaron manejando toda la noche para ver el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Ahí ganó el recientemente fallecido Stirling Moss. Desde entonces ambos decidieron que lo que querían hacer era justamente eso, ser pilotos de Fórmula 1. Rind, bueno, tenía unas manos prodigiosas, logró brillar rápidamente, pero Marco comenzó a competir en los años 60 con diversos tipos de vehículos y en diversas categorías. En los turismos, en el campeonato europeo, Fórmula 2, en los prototipos y también participó en la Fórmula B de aquellos años. En 1967 aquella categoría era soporte de la Fórmula 1 en algunos circuitos en Europa. Ahí Helmut Marco ganó en Mónaco y fue haciéndose cada vez más de un nombre y fue conociéndose más en el mundo del automovilismo. En 1970 participó en las 24 horas de Le Mans con un Porsche 908 y ahí compartió equipo con el austriaco, el también austriaco Rudy Lins, terminando tercero en las posiciones generales y primero ganaron su categoría, la 3.0. Al año siguiente volvió al circuito de la Sartre en Le Mans, pero esta vez para ganar. Marco subió a lo más alto del podio con un Porsche 917K con los colores de Martini, patrocinado por Martini y su compañero fue Jix Bandlenep. Fue el segundo triunfo consecutivo de Porsche en las 24 horas de Le Mans y también de este mítico modelo hasta el día de hoy recordado y añorado como uno de los autos íconos, uno de los autos más recordados junto con las 24 horas de Le Mans. La Fórmula 1 seguía siendo su objetivo y casi todos los pilotos competían en otros campeonatos pensando en Fórmula 1. En aquel entonces el Porsche 17 fue todo un desafío, ya que eran autos que tenían una estructura muy frágil y los conducían incluso en unas rectas hasta 390 kilómetros por hora. En aquel entonces Helmut Marco debutó en la Fórmula 1 en agosto de 1971 en el circuito de Nürburgring, aquel que había sido en donde se había enamorado de la máxima categoría. Once meses antes había tenido un gran golpe Helmut Marco a nivel personal, perdiendo a su gran amigo Johan Rinn tras su accidente en el circuito de Monza. Esto no le robó el sueño de llegar a la Fórmula 1. Fue hasta el Gran Premio de Alemania, donde Helmut Marco participó en los entrenamientos con un McLaren del equipo de Joe Bonnier. No se clasificó para el Gran Premio. Recuerda Helmut Marco que era un circuito muy difícil para prenderse y para debutar en la Fórmula 1. Además, había llegado a ese circuito con disputas legales con dos equipos con los que había negociado antes, que eran BRM y Sortis. La primera carrera en la Fórmula 1 para Helmut Marco fue unas semanas más tarde en Austria. Esta vez sí compitió con un BRMP 153, dejando buena impresión, acabando un décimo. Firmó contrato con la escudería para seguir participando ahí y bueno, BRM participaba en los grandes premios de Fórmula 1 con varios autos ese año, con varios chasises diferentes, unos indudablemente más competitivos que otros. Marco fue subiendo en ese estatus dentro del equipo hasta ponerse al volante de un BRM de última generación. Helmut, en 1972, participó en el Gran Premio de Francia. Era el décimo Gran Premio en el que buscaba participar, en el circuito de Charade en Clémont-Ferrand. Este circuito de la vieja escuela y de más de ocho kilómetros de longitud estaba situado alrededor de dos volcanes. Normalmente se encontraban piedras volcánicas que estaban alrededor de la pista en esa época. Una de esas piedras marcó el fin de la carrera deportiva de Helmut Marco. El austriaco, por su altura, porque es un nombre que para los estándares de la Fórmula 1 es muy alto, estaba sentado 15 centímetros más arriba que el resto de competidores. Y esto probó también ser decisivo, ya que una piedra que salió despedida de un monoplaza que rodaba delante de él, impactó en la visera de su casco, golpeando su ojo izquierdo. Era la octava vuelta y rodaba en la quinta posición de la carrera. Estaba en camino de su mejor resultado en la Fórmula 1 hasta ese momento. Helmut Marco mencionó, años después, que fue muy afortunado, porque tuvieron que coserle el ojo y que durante mucho tiempo no pudo dormir por el dolor que esto le representaba. También él había apostado para vivir del automovilismo y en ese momento tenía claro que se había terminado su carrera. Después de ello, se dio cuenta que podía seguir ligado a las carreras y que no necesariamente tenía que decirle adiós a este mundo del automovilismo. Su carrera seguía ahora desde otro plano y expresó que se sintió en ese momento muy afortunado de haber sobrevivido, habiendo perdido solamente un ojo. Y era el mismo hombre que había perdido a un gran amigo como Johan Rint y que había perdido a muchos compañeros de profesión, entre ellos Joe Seifert. Después, Helmut comenzó una carrera como abogado. Por eso se le conoce como el Dr. Helmut Marco, porque tiene un doctorado en Derecho en el año de 1967. El austríaco continuó ligado a este mundo del motor y comenzó a ayudar a jóvenes talentos a realizar sus sueños. Fue asesor de Helmut Koenig, quien participó en la Fórmula 1 en 1974 con la escudería Finotto, un equipo pequeño. En el siguiente gran premio, este piloto Koenig sufrió un terrible accidente en el circuito de Watkins Lane en Estados Unidos, perdiendo la vida. Marco también trabajó con Hans-Georg Burger y con Marcus Hottinger, que corrieron también en Fórmula 1 y participaron en diversas categorías. Ambos, lamentablemente, tiempos muy complicados, perdieron la vida en 1980 en accidentes de Fórmula 2. Así continuó Helmut Marco, incluso se ligó también con el DTM en Alemania, tuvo un equipo, pero decidió formar, después de eso, Helmut Marco, su equipo de Fórmula 3000, denominado RSM Marco. Ahí ganó la Fórmula 3 alemana con Bendlinger en 89 y con Jörg Müller en 94. También Jörg Müller fue campeón de Fórmula 3 media en el 96. En aquella década, Marco también se ligó a Gerhard Berger y buscaba oportunidades para Berger en el automovilismo. Lo llevó a Fórmula 3 europea y un año más tarde ya estaba en Fórmula 1. Marco fue una piedra fundamental para formar Red Bull Racing. Y Dietrich Mateschitz, en 1984, cuando había comenzado su famosa compañía de bebidas energéticas, conoció a Helmut Marco vía Gerhard Berger, ya que apoyaba a Gerhard como patrocinador. En aquella época, la bebida estaba en expansión. Solamente se vendía en Austria hasta 1992 y posteriormente se expandió al resto del mundo. Red Bull apostó por la Fórmula 1 desde 1995 como una plataforma de exposición de su marca y se convirtió en patrocinador y accionista de Sauber en 1995 y estuvieron unidos hasta el 2001 hasta que Peter Sauber decidió apostar por Kimi Raikkonen y no por el preferido de Dietrich Mateschitz y que era el piloto que había sido patrocinado por Red Bull, el brasileño Enrique Bernoldi. En aquel entonces Dietrich hizo un gran coraje porque no fue considerado su piloto para el equipo Sauber. Rompieron el acuerdo gracias a esa decisión de Peter Sauber de apostar por Kimi Raikkonen. En aquel entonces vendió las acciones que tenía Red Bull a Credit Suisse y a partir de entonces el equipo junior de Fórmula 3000 tampoco había funcionado y había dado los frutos. La escudería fue vendida a Arden International equipo de Gary Horner padre de Christian Horner. Así que esta relación y todo se iba dando hasta ese momento. Helmut Marco recibió una invitación para unirse a un proyecto de un equipo de Fórmula 1. Así que fue el mismo Helmut Marco quien sentó las bases con el conocimiento que tenía del automovilismo de Red Bull Racing. A partir de ese momento pensaron en llevar a Christian Horner como team principal y por supuesto apostar por el mejor diseñador de la Fórmula 1 que era Adrian Newey. Le ofrecieron lo que quería Newey y era formar parte de un equipo como socio no solamente como un empleado más. Los primeros pilotos fueron David Kulhar y Christian Klien. En 2006 compraron Minardi y fundó Toro Rosso lo que hasta este año ha sido la vía en la cual los jóvenes talentos de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull podían debutar en Fórmula 1. Helmut Marco en 2009 coronó su primer gran objetivo que fue ganar su primer gran premio en la Fórmula 1. Ya habían ganado un año antes con Sebastian Vettel el gran premio de Italia con Toro Rosso en el 2008. Al siguiente año Red Bull se alzó con su primer título mundial de pilotos y constructores. Después en el año 2014 Helmut Marco le roba a Ferrari y a Mercedes que también cortejaban a un jovencito Max Verstappen le roba la oportunidad de llevarse a este a este piloto neerlandés asegurándole que podría debutar en Fórmula 1 en 2015 y eso fue la decisión lo que motivó la decisión de la familia Verstappen de apostar por Red Bull Racing. Así que amigos la verdad es que la historia de Helmut Marco es muy grande y muy importante demuestra que no es nada más un señor de edad gruñón como mucha gente lo ve hoy día sí tiene sus formas tiene un humor muy austriaco es muy crudo en la forma de decir y de dar a conocer sus opiniones pero es una de las piedras angulares para que Red Bull Racing sea lo que es hoy espero que les haya gustado esta historia amigos sin más por el momento los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho ya y por supuesto siempre sus comentarios y sus likes que me encanta siempre leer sus comentarios nos vemos a la próxima